La oportuna reacción de la policía impidió el homicidio de una persona la noche de este domingo 14 de febrero en zona urbana del municipio de Betania. La acción delictiva desencadenó un intercambio de disparos entre los uniformados y los sicarios, resultando herida una persona que fue atendida en el hospital local. El subcomandante de la Policía de Antioquia, coronel Eber Giovanni Gómez Reyes, viajó de manera inmediata a La Perla del Citará, donde resaltó la acción policial e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia ciudadana. Los hechos que ocurrieron el día de anoche donde intentaron asesinar a una persona y gracias a la oportuna reacción del cuadrante se evitó que esta persona fuera asesinada aquí dentro del municipio de Betania. Darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad donde estamos haciendo un trabajo muy coordinado con la alcaldía, con nuestro ejército y con la Policía Nacional para la tranquilidad de todos los ciudadanos de aquí y todos los habitantes de Betania. Tenemos aquí en el municipio de Betania personal de apoyo, de policía judicial, de inteligencia, inclusive tenemos drones dedicados aquí en el municipio de Betania. En este momento son materia de investigación las causas del hecho, el por qué trataron de asesinar a esta persona, pero lo más importante fue que se evitó un homicidio aquí en el municipio de Betania, gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional. En lo que va corrido del año 2021, en el municipio de Betania se han presentado ocho homicidios de los 30 que se registran hasta ahora en la provincia del San Juan.